Soy Urié y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy te doy la bienvenida a este mensaje angelical. La dinámica es muy sencilla. Vas a decir, yo, nombre y apellido, les pido ángeles que me envíen su mensaje para esta semana. Eliges una de estas tres cartas y ese será tu mensaje. Bien, comenzamos. Yo, nombre y apellido, les pido ángeles que me manden el mensaje para esta semana en mi vida. Para los que decidieron que este sería el mensaje de su ángel en esta semana, te dice este maravilloso ser de luz que tienes el apoyo de todos los ángeles para esta semana. Tienes el apoyo de todos estos maravillosos seres de luz. Lo único que hace falta es que les hables con el corazón, que les des la autorización para que ellos puedan hacer grandes cosas en tu vida. Así que tienes el apoyo de estos maravillosos seres de luz. Invócalos, háblales, agradeceles y espera su respuesta. Para los que decidieron que este sería el mensaje de los ángeles para esta semana, te dicen, viene un crecimiento espiritual. Te dice este maravilloso ser de luz. Viene un crecimiento espiritual en el cual vas a tener una mayor conciencia. Ya no te va a dar miedo lo que hay a tu alrededor. Ya no te va a dar miedo esas energías negativas porque empiezas a tener una conciencia espiritual, un crecimiento espiritual. Y esto es gracias a tu oración, a tu meditación, a tu devoción a estos maravillosos seres. En el momento en el que un ser humano tiene un crecimiento espiritual, esto quiere decir que estás capacitado para amarte, que ya sabes que necesitas quererte, amarte, necesitarte, honrarte y de igual manera vas a poder amar y tratar a los demás de una misma forma. Tienes un crecimiento espiritual en donde todo lo que tú pidas se te dará a lo largo de esta semana. Para los que decidieron que este sería su mensaje angelical, les dicen los ángeles que esta semana te estará acompañando una guía divina. Ese ser humano que en vida te amó, te quiso, te cuidó y ahora que ya ha trascendido a un nivel espiritual diferente, que ha fallecido como le decimos comúnmente, está contigo como tu ángel protector, tu ángel de la guarda y te quiere guiar con todo ese amor y con todo ese corazón de luz, de éxito y de prosperidad. Así que hazle caso a estas guías, a estas inspiraciones que a lo largo de esta semana te estará dando este ángel maravilloso que en algún momento fue un familiar tuyo, el cual te amó, te quiso y tenían una muy buena relación. Y ahora que ya no está, él ha decidido o ella han decidido ser tus guías espirituales. Pues bien, si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que aparece en su pantalla. Espero les haya gustado este maravilloso mensaje angelical. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan, comenten y le den me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.